Se fue para los cielos cantando mis canciones Dejando entre su pueblo tristes los corazones Porque se cae su cuerpo como la fruta madura Porque se apagó su voz Porque en nuestros tiempos se llevó nuestros recuerdos Porque se apagó su voz Te alejaste con el viento y quedamos en silencio Nadie ocupará tu trono, nadie borrará tu imagen Quien le cantará los cerros, quien ayudará a los pobres Porque se apagó tu voz Quien correrá con los niños, quien ayudará al amigo Porque se apagó tu voz Lorenzo era su nombre, chacalón logró renombre Pero pocos entendieron que era uno padre y hombre Era padre entre los padres, era hombre entre los hombres Porque se apagó su voz Sabías tu desgracia y cantaste hasta el final Porque se apagó su voz Y se escuchará estas melodías Y no morirá esta cumbia mía Y se escuchará estas melodías Y no morirá esta cumbia mía Silencio y canto Silencio y luto Silencio y canto Silencio y luto Silencio y canto Silencio y canto Silencio y canto